Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Estados Unidos está profundamente preocupado por el arresto de la venezolana Rocío Sanmiguel. Estados Unidos afirmó este martes que está profundamente preocupado por la detención de la activista venezolana Rocío Sanmiguel y urgió al gobierno de Nicolás Maduro a cumplir con los acuerdos para mejorar la democracia en el país. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Preguntado por EFE, uno de los portavoces de la Casa Blanca, John Kirby, indicó que el ejecutivo estadounidense está siguiendo de cerca el caso de Sanmiguel, quien fue detenido por las fuerzas de seguridad venezolanas el viernes pasado cuando intentaba embarcar junto a su hija en un vuelo de Caracas a Miami. La activista está acusada de participar en un intento de conspiración contra Maduro y otros altos cargos, así como por su implicación en supuestos ataques contra unidades militares y otras instituciones del país. Kirby rechazó especular sobre cómo podría responder Estados Unidos ante la detención de Sanmiguel y otras acciones del gobierno venezolano, como la inhabilitación para ejercer cargos públicos de dirigentes políticos, incluida la líder opositora María Corina Machado. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Y que eso tendrá repercusiones? Bueno, no hubo repercusiones en el 2018. Tenemos una asamblea nacional, hubo una constituyente, tenemos a un presidente que fue electo de manera irregular, pero que curiosamente estos países que tanto lo critican se entienden con él. De manera que la misma comunidad internacional tiene que admitir que de facto, o sea, de hecho, el gobierno de Nicolás Maduro es el realmente existente en Venezuela. Entonces, no es como dice Ramón Guillermo Abledo, que es un tema de credibilidad. Vale nada la credibilidad del chavismo. Con esto, lo que quiero es crear el contexto para indicar que no es un tema de credibilidad, no es tampoco un tema como han dicho algunos otros analistas y otros periodistas que dicen, bueno, con la detención de Rocío San Miguel, el régimen lo que demuestra es miedo, está aterrorizado, el régimen está temblando y entonces ahora acude al expediente de la represión. No. Cuando ponen presa a una persona del calibre de Rocío San Miguel, ese no es un régimen que está demostrando miedo. Es un régimen audaz que tiene la osadía de tomar esas acciones. No es porque, no es por miedo, es porque hay temas sensibles que el régimen no acepta y no tolera que se puedan abordar públicamente. Esto es el tema militar. Todo lo demás, el chavismo lo podrá bypasear, lo pueden de alguna manera aceptar. Pueden hacer los remedos, las maromas, el circo, las bufonadas que hace Nicolás Maduro en sus ruedas de prensa. Pueden inclusive ellos hacer chistes y ridiculizarse ellos mismos. Pero un tema que es sacrosanto para el régimen chavista es el tema militar. Es cuando se aborda, como lo han hecho Rocío San Miguel, Sebastián Navarraez, la misma Patricia Poleo, cuando se expone la corrupción que hay, cuando se expone el grado de desmoralización que hay, el caos que hay, el nivel de desarticulación que hay en la fuerza armada chavista, fuerza armada venezolana, porque es una fuerza armada donde el profesionalismo vale cero. Lo que vale, y esto es en palabras del propio ministro Padrino López, lo que vale no es la capacidad, ni las habilidades, ni las destrezas, ni la convicción de una persona formada en las artes militares, sino la fidelidad, la lealtad. No la lealtad a la nación venezolana, por cierto, la lealtad a la figura de Nicolás Maduro, que es uno de los componentes, uno de los capos de una de las bandas que conforma ese ecosistema criminal, ese estado chavista de las muchas otras bandas que interactúan allí. Y esa fuerza armada es en realidad lo que, todo lo que está ocurriendo allí, es lo que en realidad va a determinar el destino del régimen chavista. Por eso es que cuando personas como Rocío Sanmiguel, que haciendo su trabajo profesional, por cierto, quienes han leído sus análisis, pues no es ni siquiera un ataque, no estamos hablando de un ataque a esa fuerza armada chavista, sino más bien yo diría son análisis que constituyen una radiografía para entender estos fenómenos que se están presentando. Sebastián Abajaves lo ha escrito, ha llamado la atención de gente, pero no de los militares chavistas, ¿a qué se debe que hay una altísima tasa de suicidio en las Fuerzas Armadas chavistas? La misma Sebastián Abajaves ha insistido, ¿a qué se debe que haya una gran cantidad de militares efectivos del ejército y de la Guardia Nacional que han sido implicados en supuestos atentados sin estar implicados en nada y cuyos juicios se han mantenido en el más absoluto secreto y en muchos casos han sido condenados sin ningún tipo de garantía? Porque que estas cosas se sepan, como lo hacen estos periodistas y estos analistas, es revelador y pone en evidencia la profunda debilidad que tiene justamente donde reside la fortaleza del régimen chavista, que es en su propia Fuerza Armada. Yo de verdad aprovecho también esta oportunidad para expresar mi solidaridad y mi deseo de que ojalá el desarrollo de esta situación vaya en una dirección diferente y ojalá que el régimen chavista a alguna instancia o algo ocurra para que Rocío Sanmiguel sea liberada, pero lamento y lamentaría profundamente que su situación se deteriore a un nivel, por ejemplo, como está el caso de Javier Tarazona, que también es otra persona que se ocupó en su momento, su organización aún lo hace, de los temas militares. Nada que exponga las debilidades, la corrupción, la desmoralización y el estado absolutamente inoperante de la Fuerza Armada chavista, ellos lo van a tolerar. Y esto se demuestra con este tipo de acciones. Sobre esta base, nosotros decimos que la tesis que ha venido planteando la falsa oposición sobre dar un enfoque estrictamente electoral para enfrentar al chavismo es una tesis equivocada, es una tesis que está condenada al fracaso. Lo que tenemos al frente es un régimen criminal, es un estado criminal y que ese estado utiliza algunos mecanismos desde el punto de vista político, pero fundamentalmente mecanismos y estructuras militares para seguir en el poder. El problema, en nuestra opinión, no es un problema electoral. Esto no se va a resolver con situaciones, por ejemplo, como ir a unas elecciones con un candidato de la falsa oposición que sea sustituto o que no sea sustituto. Esto en realidad se resuelve, es asumiendo una confrontación desde el punto de vista político y militar. Con esto no estoy diciendo ni le estoy haciendo una apología a intentos de magnicidio ni de golpe de Estado. Lo que creo es que quienes se denominan oposición en Venezuela tienen que comenzar por caracterizar correctamente a lo que tienen al frente y lo que hay al frente no es un mal gobierno. Lo que tenemos al frente es una estructura criminal, es un ecosistema de bandas prácticamente de mafias con el cual no hay argumento político posible, con el cual la única manera es una confrontación por vía de fuerza. Esto no quiere decir tampoco que es que estamos llamando porque la gente entonces nos dice, bueno, y cuando lo atacan a uno, y dice, bueno, ¿y tú qué propones? ¿Y dónde están las armas? No, yo creo que la manera es concentrar fuerzas por la vía de la organización, de los gremios y de los sindicatos. Y definitivamente la falsa oposición tiene que descartar la vía electoral porque la vía electoral lo que hace es seguir el juego al régimen chavista. Y habrá que ver en cómo se desarrollan esos conflictos que están en vigencia en este momento dentro de esa fuerza armada chavista porque definitivamente si algo el chavismo es absolutamente hipersensible es cuando se les muestra la cantidad, digamos, de situaciones que hay cuando se les pone en evidencia porque en realidad, como ustedes lo pueden concluir, la fuerza armada chavista, por mucha vista que sea, se parece mucho al resto de la sociedad venezolana, al resto del pueblo venezolano. De manera que el mismo descontento que nosotros vemos en la calle se refleja y se siente dentro de esa fuerza armada y la gran pregunta es cómo ese descontento y ese estado caótico que actualmente reina en la fuerza armada chavista puede determinar en los próximos meses un cambio que seguramente termine en una implosión de la estructura que en este momento es la única que le garantiza al régimen chavista mantenerse en el poder. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.